Una embarazada fue sometida a una compleja cirugía cerebral a raíz de un tumor. Por la gravedad del caso, se tuvo que hacer una cesárea de manera simultánea. La delicada operación, llevada a cabo por unos 15 profesionales, salió exitosa y tanto la mamá como el bebé están estables. La mujer embarazada de 40 años, con 29 semanas de gestación, llegó al hospital de clínicas con fuertes dolores de cabeza. Que persistían desde hace días. Tras descompensarse, su pareja la llevó de urgencia. Los médicos realizaron los estudios y detectaron el problema neurológico, un tumor cerebral. Debido a su grave estado, la tuvieron que intervenir en el momento. En un gran esfuerzo colectivo de más de 15 profesionales, de blanco, se consiguió una doble operación. La valiente mujer soportó la cirugía cerebral y una cesárea en simultáneo. Pese a la peligrosidad que conllevaban las operaciones, tanto la madre como la pequeña criatura, que nació a los 7 meses de gestación, consiguieron estabilizarse y se encuentran en proceso de recuperación. Para el equipo médico, fue un gran logro salvar ambas vidas. Por nuestra parte, nosotros le realizamos una excesis tumoral y un equipo multidisciplinario se requirió en este caso. También con los especialistas de ginecología, los neonatólogos, los anestesiólogos. Se llevó a cabo la cesárea en simultáneo con la excesis tumoral. Para nosotros es una gran satisfacción. Ahora mismo la paciente está estable, ya está despierta. Todavía no pudo ver a su bebé. Su bebé también está en la terapia neonatal. Está estable. Todavía no está fuera de peligro, pero está peleando.